No importa cuántas veces se equivoquen si así reciben a los mexicanos en Sao Paulo, es la casa de Fuleco, el armadillo brasileño cabeza de balón que no le hace el feo a nadie, aunque la envidia motive a los cabezas de sandía. El aeropuerto de Sao Paulo es la nueva tierra de la mitología balompérica, lo asegura el charro negro mexicanísimo hasta el sombrero con un sinfín de recomendaciones. Es barato todo, se puede comer con 10 dólares, que son 6, 7 dólares, 10 dólares es bueno, se puede desayunar con 3 dólares, hay que buscarlo, pero es posible. En Natal, a todos los compañeros, quiero decirles que hay hoteles de una estrella que se está cayendo de 40 reales, que son menos de 20 dólares. ¿Y pasaje? ¿Para dónde? ¿Para cómo se transporta? Ah, estos cobran, menos el del aeropuerto, pero todos cobran un dólar, 2.20. 2.20. Sí, y tomas 3 o 4 en el día y es suficiente para recorrer cualquier ciudad. Es la tierra de los sueños en pedazos de cartón, chilenos, colombianos, mexicanos, puro amor a su selección. ¿Cuánto les costaron? 90 dólares. 90 dólares. Baratísimos. ¿Cuándo los compraste? Desde diciembre. ¿Desde diciembre? O sea, desde nada. Para pasar. ¿Cómo te han recibido aquí en Brasil? El problema son los vuelos, ya perdimos dos, pero ahí vamos, tengo de aquí el viernes para llegar. ¿Contra qué? Contra Holanda, contra España y contra Australia. Tenemos para los tres partidos. ¿Van a la siguiente ronda? Sí. Sí, tenemos que pasar. ¿Y a quién se quieren encontrar? A Brasil. A México, a México y no a Brasil. México, tiene que eliminar a Brasil. Es la fiebre mundialista, todo listo para el arranque de la Copa. Es Sao Paulo, tierra de sueños balompédicos y bienvenidas cargadas de calor. Bienvenidos a la Copa del Mundo Brasil 2014. No fue bueno. No.